Hola amigos de NBC Televisión Chile y todos los que están viendo este YouTube, bienvenidos a un nuevo video exclusivo para GoPros. Ahora vamos a mostrarles el review también de uno de los accesorios que a muchos les llama la atención. A veces se graban en sonidos, obviamente cuando tú vas grabando en una conversa o haciendo un cortometraje y lamentablemente un ruido de ambientes ya sea en el agua o también, o sea la cascada bien dicho en el agua o también en la parte del tráfico, le escuchan la bocina y no puedes escuchar absolutamente nada. Bueno, yo le tengo la solución. Esto que tengo aquí es un cable adaptador de GoPro, es un adaptador de micrófono para entrada de 35 milímetros. Ojo, 35 milímetros de la entrada. Es lo mismo que es una entrada de un audífono. Bueno, esto también le servirá para los micrófonos como este que tengo aquí. Este es un micrófono Sony FB220. Es un micrófono bastante dinámico y tiene una entrada de 35 metros. Esto es justo lo que buscamos para enchufar al cable adaptador de la GoPro y los enchufamos por una entrada USB. Así, conectadas de la cámara al micrófono para generar el sonido directo. Ahora, vamos a hacer un video comparación de la GoPro entre el sonido directo de la cámara y el sonido directo del adaptador de micrófono. Bien, aquí tenemos nuestra primera comparación del micrófono directo de la cámara GoPro. Obviamente que estamos en un espacio cerrado y además escucha mi voz perfectamente sin ruidos. Porque estamos en un espacio cerrado y esto es como el sonido del micrófono directo de la GoPro. Ahora le vamos a hacer una técnica. Voy a golpear la puerta del mueble mientras yo hablo. Escuchen bien, mira. Para que ustedes sepan, el golpe dificulta la voz cuando yo hablo. Porque simplemente el golpe es cada vez más fuerte y que vivos no se oye así. No es que se oye nada, sino porque suena regular. Ahora es el turno del micrófono enchufado con el adaptador de 35 milímetros. Bien, ahora es el turno del micrófono directo, o sea, el sonido directo de la GoPro enchufado con el adaptador de micrófono de 35 milímetros. Para que ustedes sepan que el micrófono se está ubicado frente a mi boca y se escucha claramente. También en espacios cerrados. Obviamente que también se escucha, pero golpeando así, para que ustedes sepan, no se escucha absolutamente nada los golpes. Se escucha solamente mi voz porque el micrófono se sitúa cerca de mi boca cuando yo estaba hablando. Así que con este es la opción para tener tu mejor sonido de la GoPro. Obviamente con el adaptador de 35 milímetros de entrada al micrófono. ¿Entendieron muy bien las diferencias? Así era la diferencia del sonido entre un micrófono de la cámara directa y un adaptador de 35 milímetros de GoPro. Que quiere decir que genera un mejor sonido para las cámaras GoPro Hero 3. Esto es por si acaso, esto es un asesorio Hero 3 para que tú puedas tener tu propio sonido directo desde el micrófono de 35 milímetros. Es perfecto para el micrófono de 35 milímetros. Y además, esto es una entrada del cable como es casi idéntico a una entrada de audífonos. O sea, esto es para enchufar así. Con esta entrada y con el puerto USB, enchufas a la cámara GoPro, empiezas a grabar y ahí vas a tener el sonido directo que quieras. Para alejarlo del ambiente de ruidos para que te oye claramente la grabación del contenido de GoPro. Con este adaptador 35 milímetros accesorio GoPro Hero 3, les serviría mucho en sonido directo. Muchas gracias por verlos aquí en NBC Televisión Chile con otro review. Y nos volveremos a encontrar en otro video. ¡Chao Chile! ¡Chao Chile!